El punto de mediación comunitaria de Zacatecoluca En este día histórico, este día donde vamos a dar por inaugurado este centro de mediación Hablando se entiende la gente, hablando nos entendemos, no con golpes, no con gritos Sino que platicando, dialogando y ese es el objetivo de este centro de mediación Para eso tengo el honor también de presentarles a ustedes las autoridades que hoy nos acompañan Vamos a mencionar a cada uno de ellos Le damos la cordial bienvenida a nuestro querido alcalde, doctor Francisco Salvador Iresi Por supuesto también una persona que está bien comprometida con la prevención de violencia Nuestra querida gobernadora departamental, licenciada Doris Yanira Barahona Rico Sin duda alguna, si no tuviéramos el apoyo de la Procuraduría General de la República Esto sería un esfuerzo en vano, tenemos el total apoyo de ellos Ellos también están pendientes de todo esto del marco de prevención de violencia Y por eso hoy en esta mañana nos acompaña la Procuradora Ajunta Defensa de la Familia de Mediación y Adopción Ella es la licenciada Candy Acevedo Como todos sabemos hay un comité de prevención de violencia de la alcaldía municipal de Zacatecoluca Y en representación de ese comité nos acompaña el profesor Manuel Antonio Carballo Síndico de la alcaldía Como había dicho al inicio, también este es un esfuerzo y un apoyo del PNUD Y en representación de ellos tenemos al señor Daniel Carzana También tenemos representación del destacamento militar número 9, al Coronel Elmer Y el delegado contravencional para esta municipalidad, el licenciado Reinaldo Vázquez Y en representación también de los promotores y mediadores comunitarios Tenemos al señor Carlos Villegas En estos momentos vamos a tener las palabras de nuestro querido alcalde Doctor Francisco Salvador Iresi Por el cual yo pido a cada uno de ustedes que por favor lo recibamos con un fuerte aplauso Muy buenos días A todos y a todas Quiero saludar a la señora gobernadora departamental A la señora procuradora adjunta de la familia y mediación y adopción También saludar al profesor Manuel Antonio Carballo Nuestro síndico y representante del Comité Municipal de Prevención de la Violencia También saludar en la persona de don Carlos A todos los promotores y mediadores comunitarios También a nuestro amigo Daniel Carzana Saludar igualmente al señor representante de la corporación policial Al sargento Ventura Hernández Igualmente al licenciado Reinaldo Vázquez Delegado contravencional Y al señor coronel Elmer Hernández Representante del destacamento militar número 9 Saludar también quisiera A los representantes de distintas instituciones Y aquí estamos reunidos Igualmente quiero saludar y pedir un aplauso para mis hermanos y hermanas Del consejo municipal Que en una buena cantidad estamos acá Saludos Estamos trabajando de manera integrada De una forma muy conveniente para los intereses de nuestro pueblo Que es a quien nos debemos Y por quien trabajamos Igualmente saludar a los jóvenes Que están este día por acá Hablando se entiende la gente Queremos que sea algo más que un lento Creemos que frases bonitas Frases altisonantes Hemos escuchado muchas Pero hablando se entiende la gente Queremos que sea Un mecanismo que permita Divinir conflictos Que muchas veces han dado lugar a intolerancias Hemos visto en algunas ocasiones Que hay personas que han sido Incluso asesinadas por un parqueo Personas que han tenido conflictos terribles Porque la acera donde parquean su vehículo Ha sido ocupada De cosas como estas Creo que se les ha entregado por ahí Un pequeño tríptico Nosotros queremos Con El acompañamiento de instituciones Que tienen una larga experiencia Como la Procuraduría General de la República Con quienes hace ya algunos meses Firmamos Un convenio para trabajar de la mano Aquí también en este centro Y vamos a empezar a dar algunas pinceladas importantes En este centro de desarrollo integral Aquí tenemos policía comunitaria Aquí tenemos clínica Aquí tenemos un centro de desarrollo infantil Aquí en nuestra clínica Se cubre a una buena cantidad de personas Por acá dentro de poco Vamos a tener un gimnasio Que ya va a empezar a funcionar También para la musculación Y para otro tipo de actividad física Allá a la par tenemos una cancha Aquí tenemos una comunidad organizada En fin, aquí tenemos Todos los elementos importantes Para que esto se convierta En un punto de irradiación De buenas prácticas De construcción del tejido social El tejido social Es fundamental que lo fortalezcamos Es fundamental Que establezcamos esos vínculos Que generen capital social positivo Y esto es generar capital social positivo Cuando nosotros abrimos nuestro tríptico Y vemos en una de las partes Dice que conflictos Se pueden mediar En este punto De mediación O en este centro de mediación Veamos ahí Manejo de basura Tenencia de mascotas Ruidos que perturben la tranquilidad Rumores o malos entendidos entre vecinos Uso de espacios públicos Zonas comunes Parqueos Casas comunales Gestión de directivas comunales Construcción o reconstrucción de obras Menores de mitigación de daños Como ven El diálogo El entendimiento Y la búsqueda De consenso Es bien importante Dijo Un presidente mexicano Y con esto Casi voy a ir terminando Que aprendió a hablar el español A los 14 años de edad Era de la etnia zapoteca 14 años cumplió Y no hablaba el español todavía Y de repente Aprendió a hablar el español Y de repente Fue a la escuela Y de repente Fue a la universidad Y de repente Terminó siendo Presidente de México Su nombre era Benito Juárez Y pronunció unas frases Que para mí Podríamos emplearlas En esta y en otras oportunidades Dijo Entre las naciones Como entre las personas El respeto Al derecho ajeno Es la paz Que frase Que Enseñanza más grande Tenemos en ese pensamiento Y aquí de eso se trata El respeto Al derecho ajeno Y repito No son cosas banales De las que estamos hablando Hemos visto En periódicos Y en otras fuentes De información Que se han cometido Incluso Atentados Contra lo más sagrado Que tiene un ser humano Que Dios nos ha dado Que es la vida Por parqueos Cuantas cosas han ocurrido Porque de repente Alguien tenía por ahí La música Con más decibeles De los permitidos Y Y la cosa es Hablando Y la cosa es Entendiéndose El ser humano Tiene razón El ser humano Tiene entendimiento Tiene palabra Que son las cosas Que el señor Nos ha dado Agradezco pues Al PNUD A la embajada de Noruega A la Procuraduría General De la República A todos ustedes Sino que esto No hubiera sido posible Todo este sector De las esperanzas El sector de Enalco El sector del Carmen Queremos que esto Se convierta En un punto de irradiación De buenas prácticas De construcción De tejido social Solos no podemos Necesitamos Unirnos Necesitamos que este punto De mediación Se replique Necesitamos tener Otro Necesitamos que La sana convivencia La convivencia pacífica Se arraigue Pero se arraigue Profundamente Para que podamos Empezar a construir Y a visualizar Una nueva sociedad Una sociedad Donde la tolerancia Donde el respeto Donde la inclusión Sean las características Que nos distingan Sean puntos Que más que palabras Sean hechos Y nos permitan Salir adelante Y lo que dijo El maestro Jesús De Nazaret Amados los unos A los otros Como yo Os he amado Ahí están En esos dos pensamientos Que a veces Mi memoria me falla Pero esos dos No se me olvidan Así que Muchísimas gracias Dios les bendiga Abundantemente Y que este proyecto Tenga todo el éxito Que queremos Tengo el honor De presentarles Al coordinador Del programa De gobernabilidad Local Estado de Derecho Seguridad y Justicia Quien se va a dirigir A cada uno de nosotros Recibamos con un fuerte aplauso Al señor Daniel Garzana Gracias Bueno felicitar a la comunidad A las instituciones Que bajo el liderazgo Del programa municipal Han logrado Durante este año Y algunos meses Que estamos aquí Hacer muchas cosas No es fácil Porque Cuando hablamos de proyectos Muchas veces No es Digamos La rutina No es el trabajo Cotidiano Siempre es algo diferente Son nuevas oportunidades Hoy tenemos La Procuraduría General de la República Que está cerca De ustedes Y que puede Apoyar este servicio Es una Es un servicio Más cerca De ustedes Para que justamente Lo que decía El alcalde Cómo logramos Convivir Todos los días Hay conflictos Pero cómo evitamos Que estos conflictos Tengan tanto violencia Entonces Esta cercanía Ojalá Puede Incidir En la cultura En su cultura Y lograr Un mejor diálogo Hace seis meses Instalamos también La policía comunitaria Entonces se ve Que poco a poco Este centro integral Que es una buena idea De la alcaldía Está tomando Más forma Y servicio Más cercano Realmente Este tipo de iniciativa No lo he visto En otro lugar Y me parece Una buena estrategia Para que la alcaldía Se acerca De su Habitante Y que los servicios También venga Hasta aquí Yo quiero agradecer También Todo el equipo Municipal Porque todo Además de los líderes Que se metieron En este proceso Quien día a día Nos apoya Para que esto suceda Realmente Además de la mediación De la policía comunitaria También tenemos La beca De educación Que ha funcionado Con los centros escolares Los contratos De aprendizaje Con jóvenes Y ahorita va a entrar También Un último Tema Que son El emprendedurismo Cierto No tenemos Mucho fondo Es un proyecto Chiquito Frente a otro Pero me parece Que la práctica Ha sido muy interesante Y hemos aprendido Un montón nosotros Y estoy seguro Que ustedes también Nos faltan dos meses Para finalizar Este proceso Tal vez Vamos a tener Tal vez Un tiempo más Pero no está seguro Pero hicieron Muchas cosas En poco tiempo Y lo quería agradecer Muchas gracias Quiero también Saludar a Juliana Que siempre viene Trabajando con usted Que nunca vemos Estáis con ella Por ello ¿La ven? Ah, aquí está Ah, ella también Esa El punto focal Que ayudó A hacer todo El tema de mediación Bueno, vamos a pasar En esos momentos A una parte importante Dentro de esta inauguración Y es la acreditación A mediadores A través de la entrega De un diploma ¿Verdad? A los promotores Que están aquí con nosotros Vamos a ir mencionando El nombre Y por favor Pasa aquí Donde están las autoridades A recibir El diploma Ya que lo acreditan Así que De igual manera Pido a nuestras autoridades Ya se les hizo entrega De los diplomas Que van a A entregar A cada uno De los promotores Y mediadores Llamamos también Bueno, está dentro De la mesa de honor Al profesor Manuel Antonio Carballo También Ahí está ya con nosotros Para que pase A recibir el diploma De promotor A la señora María Cándida Cisneros Para que pase También Por favor Ellos han recibido Por varios fines de semana La capacitación En la PGR Bueno, también llamamos A Sandra Yanira Guerrero Sandra Yanira Guerrero Para que pase También Representante Del barrio El Carmen Llamamos también A la señorita Fátima Noelia Domínguez Señorita Fátima Noelia Domínguez También del equipo Técnico Ahí pasa En estos momentos Y llamamos También al señor Teodoro Mejía González Muchas gracias Muy buenos días Tengan todas Y todos Distinguidas Personalidades Que me acompañan En esta mesa De honor Muchísimas Gracias señor alcalde Por esta bienvenida Y por abrir las puertas De su casa Para recibir El servicio De mediación Vengo En representación De la Procuradora General de la República Ella es la licenciada Sonia Elizabeth Cortés De Madrid Ella por atender Asuntos De suma urgencia Este día No ha podido Estar presente Pero si tiene Ese manifiesto Compromiso Político Institucional De trabajar Y de promover El uso De la mediación Como forma alterna De solucionar Los conflictos Tanto es así De su compromiso Que en el año 2014 Toca las puertas Bueno yo creo que Desde antes Del 2014 Tocó las puertas Del PNUD Para pedir apoyo Para poder trabajar El tema de mediación En la comunidad Nosotros como Procuraduría General de la República Venimos trabajando Mediación Desde el año 99 Pero una mediación Institucional Una mediación Que las personas Tienen que llegar Allá A la Procuraduría A la Digamos A la infraestructura Donde funciona La Procuraduría Para solicitar Un servicio Pero sabíamos Nosotros Que ese modelo No es muy funcional En la comunidad Y queríamos Buscar un modelo Distinto Por eso fue que Nos acercamos Al PNUD El PNUD Nos abrió las puertas Y se firmó Un convenio Con ellos Y lo consideraron Como una estrategia Digamos Oportuna Para poder Insertarla Dentro de otro Proyecto Que el PNUD Venía trabajando Con las comunidades Dentro de ese De ese proyecto Del PNUD Estaba pues Zacatecoluca Incluido Y ahí En ese proyecto Que se llama Jóvenes Emprendedores Ciudades Seguras Se consideró Insertar Ese componente De mediación Como una estrategia Para fortalecer Esa convivencia Ciudadana Para ello Pues Iniciamos A construir Un modelo Y buscamos Un formador Vino un formador Que hoy no se encuentra Pero que es importante Hacer mención De Ricardo De Ricardo González Que todo el mundo Lo conoce González no Herrera Perdón Me equivoqué Con el apellido Este Es Ricardo Herrera Que todas las personas Que han trabajado Con él Saben del compromiso Que Ricardo Tiene con El Salvador Y con las diferentes Localidades Para poder Trabajar Y para que pueda Generar el impacto Que esperamos La mediación Comunitaria Y Forma primero Al personal De la Procuraduría Yo quiero Que conozcan Al personal De la Procuraduría Que también ha estado Trabajando del tema Y ha estado Luis Figueroa El licenciado Luis Figueroa Él es abogado Y mediador Por favor Yo quiero que se ponga De pie Luisito Y que lo conozca Toda la comunidad Que Sonia María Granada Que también Ha estado trabajando Patricia Lobo Que también Ha estado trabajando Y representan A la Coordinación Nacional Aquí se encuentra Con nosotros También Lupita Que Lupita Es la Coordinadora Local Del Centro de Mediación De Zapate Coluca Con quien ustedes Van a tener mucha cercanía Posteriormente Ya vamos a explicar eso Y bueno Hemos estado trabajando Todo ese modelo De mediación ¿Con quiénes? Con los Con el Digamos las personas De la comunidad Que fueron allá Hasta San Salvador A formarse Unos como promotores Otros como mediadores Y es así como ahora Se les acredita Como tal Esa acreditación Está firmada Por la Procuradora General de la República Porque por ley Es la persona Que tiene esas facultades De acreditar Tanto centros de mediación Como a las personas Que fungen como mediadores Y mediadoras Esa mediación Bueno Han pasado Esa capacitación Han pasado Son aproximadamente 170 personas Las que se han capacitado 67 personas Como mediadores Y más de 100 personas Como promotores Todas estas personas Corresponden A diferentes municipios Incluidos ahí Zacatecoluca Hemos pasado Por más de 6 meses De formación Ha sido una capacitación Bastante intensiva Y bueno Ha sido Han demostrado Durante todo este tiempo Las personas Que se han formado Mucho compromiso Y mucha disposición De marcar La diferencia En sus comunidades Porque eso es lo importante De este modelo Porque es un trabajo O es un modelo Que se ha desarrollado O se ha diseñado Para trabajarlo En la comunidad Con personas De la comunidad Eso es lo valioso De este modelo Que no van a venir Personas externas A intentar Solucionar Los conflictos De una comunidad Sino que es la misma Comunidad La que va a tener Herramientas adecuadas Para poder solucionar Los conflictos De la comunidad Eso no quiere decir Que las instituciones Nos vamos a desatender En ningún momento La Procuraduría Ha firmado Un convenio La señora Procuradora Con el señor Alcalde Y tiene ese compromiso Establecido No solamente Con la voluntad Sino que formalizado A través de un documento Que ha sido suscrito Por ambas partes Donde la Procuraduría Se compromete A seguir formando Al personal En este caso De la comunidad A los mediadores Se compromete A supervisar También Y a estar dispuesto Para evacuar Cualquier duda Cualquier Aclarar Cualquier situación Técnica Que quieran Consultarle Y para ello Va a estar Lupita Como coordinadora Y la Procuradora Auxiliar De Zacatecoluca La licenciada María Julia Parada En disposición De tener esa cercanía Y esa comunicación Permanente Con este punto De mediación Entonces La comunicación Con ustedes Con la comunidad De Zacatecoluca Va a seguir Esa pena Se está iniciando Estamos formalizando La apertura De este Centro de mediación Pero todas Y todos sabemos Que para que pueda Desarrollarse Como tal Debemos pues Fortalecerlo Alimentarlo Usar la herramienta Usar la herramienta Porque Eso es muy importante Y para ello La importancia Quizás destacar La importancia De todas las personas Aquí presentes Para que promuevan El uso de la mediación Aquí hay muchos jóvenes A quienes Les externo Un gran abrazo Desde acá Y a quienes Les digo Ustedes promuevan La mediación En el centro escolar Si ustedes conocen De un conflicto Ya sea en el centro escolar En su casa O en la comunidad Ofrézcanlo Y refieran Que pueden aquí Venir a solucionar Los conflictos Ya el señor alcalde Hizo referencia A todos los tipos De conflictos Que se pueden solucionar Y esto es importante Para los jóvenes Que lo tomen En consideración Porque nosotros Somos de una generación Que posiblemente No nos enseñaron Que el conflicto Era natural Y que es natural Como seres humanos Que enfrentemos Situaciones de desacuerdo Todos los días De nuestra vida Nos enseñaron A manejar Los conflictos De una manera distinta Que a ustedes Ustedes tienen La oportunidad Desde ya De ser formados Para poder Educar De manera distinta A las futuras generaciones Y para poder Enseñarle Inclusive A sus padres A sus maestros Y a los adultos Cómo Existe esta manera Diferente Esta manera Amigable De solucionar Los conflictos Decirle que Los puntos de mediación No van a quedarse solos Todo lo que no se resuelva En el punto de mediación La idea es Que pase a la oficina Contravencional Y de ahí la importancia De trabajar De esa manera Interrelacionada Y lo que no se resuelva En la oficina Contravencional Pues estarán Las instituciones Del sector de justicia También Donde se pueden Canalizar Todos estos conflictos Entonces Este Como les decía El modelo Necesitamos fortalecerlo ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Bueno Derivando casos Mandando casos A que se resuelvan Por esta vía Promoviendo el uso De la mediación Así es que Todas y todos Los que estamos aquí Creo tenemos Desde las autoridades Desde las instituciones Del Estado Desde la cooperación Tenemos un gran compromiso Porque la convivencia Pacífica Es una Corresponsabilidad De todas Y de todos Así es que Darles las gracias En este momento En nombre de la Procuraduría Al señor Alcalde Municipal Por su voluntad Política Manifiesta a través De este compromiso Y de esta Jornada de este día Donde da Evidencia objetiva De su compromiso Con el tema De fortalecer La convivencia En la comunidad Al PNUD A la cooperación Que ha tenido El PNUD Con las alcaldías Y con la Procuraduría Liliana Como dijo Como dijo Aquí nuestro querido Daniel Que ha trabajado Mucho De una manera Muy silenciosa Pero que Que se ha trabajado Bastante Para que esto Se lleve a cabo Y se vuelva realidad A la comunidad Por su compromiso En esta formación Tanto como promotores Y como mediadores Y bueno A todos mis compañeros Y compañeras De la Procuraduría Que están fuertemente Comprometidos Con el tema De la mediación Muchísimas gracias A todas y todos Tengan muy buenos días Bueno Pasamos también Luego de escuchar Estas palabras A un acto simbólico Y el cual vamos a dar Por inaugurado ¿No? Invito a todas las autoridades A ponerse en pie De igual manera A todos los asistentes A que se pongan en pie A los compañeros De Bueno Uno Dos Tres Bueno Así damos por inaugurado El punto de mediación Comenten bien Sobre esta Iniciativa Que Cuántos se han creado A nivel nacional Y Por qué Se católica En esta ocasión Bien Fíjese de que Se han creado En este momento Cinco centros Cinco puntos de mediación Estamos trabajando Con cinco municipios Distintos La idea es Acercarnos a la comunidad La señora procuradora Quiere llegar a la comunidad Sabemos que para la comunidad Muchas veces es difícil Llegar hasta La infraestructura De donde están ubicados Los centros de mediación Actualmente Que es en la Procuraduría General de la República Y por eso es que Hemos hecho esta alianza PNUD Y alcaldías municipales Para poder acercarnos A la comunidad Y enseñarles Que el conflicto No es bueno No es malo Que es con natural Al ser humano Y que lo negativo Es la forma Como nos han enseñado Históricamente A resolverlo Pero que si tiene Maneras positivas Para poder resolverlo Y la mediación Es una de ellas Nos comentaba A nivel nacional Se ha implementado Esta iniciativa Correcto Se ha implementado Esta iniciativa Tenemos también Centro de mediación En Sonzonate En Acajutla Acá en Ciudad Delgado Y este de Zacatecoluca Y tenemos otro centro De mediación En La Libertad Vamos a tener Perdón En Santa Tecla Estamos abriendo Los centros de mediación En este momento Es reciente Es este año Que hemos comenzado El mes pasado Y estamos todavía Por medir ese impacto Esperamos nosotros Tener un impacto positivo ¿Por qué? Porque hemos formado A gente de la comunidad Hemos formado Promotores comunitarios Y líderes comunitarios Que los hemos convertido En mediadores Con una formación Bien intensiva Que tienen las técnicas Para poder hacer mediación Y poder ofrecerle Digamos A las personas De la comunidad La solución De los conflictos Con herramientas adecuadas ¿Me podría repetir De forma ordenada Los centros de mediación A nivel nacional Que existen? Claro Tenemos un centro De mediación Un punto de mediación Además de todos Los que existen En la Procuraduría Tenemos un punto De mediación En la CENZUNAPAN Allá en Sonsonate Tenemos en Acajutla También Otro centro de mediación Este de Zacatecoluca Otro en Ciudad Delgado Y otro que vamos a tener En la colonia El Pino De Santa Tecla ¿Cómo surge Esta coordinación La municipalidad De Zacatecoluca Con la PGR? Surge a través De la Procuraduría Se interesa En llegar a la comunidad Y queremos Acercarnos Y buscamos A los alcaldes Municipales Para poder Abrir esa puerta Y llegar A insertarnos En la comunidad Entonces se firmó Un convenio Entre la señora Procuradora Y el alcalde Municipal El año pasado El 2014 ¿Y las comunidades Donde se instalan Tienen algún nivel De violencia? Fíjese que sí De hecho Han sido comunidades Propuestas por los alcaldes Quienes conocen La localidad Son los alcaldes Municipales Y quienes nos han pedido O nos han solicitado Abrir el punto De mediación En determinado lugar Han sido los alcaldes Municipales Hemos visto Muchos casos Que hay personas Que han asesinado Por un parqueo ¿Estos puntos Son muy frecuentes A nivel nacional? ¿Tienen muchas denuncias? El tema del parqueo Es un tema recurrente Es un tema vecinal Que nosotros le llamamos Pero ese es uno Digamos vecinal Igual puede ser los ruidos Igual puede ser la basura Igual puede ser Digamos Los malos entendimientos Que hay entre los Entre los miembros De la familia ¿Verdad? Que se pueden Que pueden tener Una solución adecuada Y positiva A través De este espacio De mediación Bueno Este punto Hace parte De un plan Más amplio Que trabajamos Con la municipalidad Lo que hicimos Al inicio Es un diagnóstico Identificar ciertos sectores Que requería Digamos De más atención En términos De prevención Y El punto De mediación Es un elemento Más Dentro De este plan Que Lo que busca Es reducir Justamente La violencia Dentro de los conflictos Los conflictos Son cotidianos Siempre tenemos Conflictos Por algo Pero como aprendemos A dialogar Para evitar Justamente Que escala Este tipo De conflictos Y terminen En amenaza O en lesiones Entonces Aquí en esta zona Hace Un año O menos de un año Instalamos también A la policía comunitaria Para el tema De seguridad Ahorita El punto De mediación Y fomentamos También Todo un trabajo Con los Jóvenes Y las mujeres Con el tema De la empleabilidad Y de la educación Ustedes Como institución Están Desarrollando Una serie De proyectos Acá En el municipio El proyecto Es solo uno De seguridad Ciudadana Que se llama Jóvenes Emprendedoras En Ciudad Segura Y estamos Apoyando La alcaldía A través De la articulación Del comité Municipal De prevención Entonces Con las instituciones Por ejemplo Con toda la institución Lo que buscamos Es acercar Los servicios A la gente Que lo necesita Esa es la parte Clave Entonces Dentro de eso Hoy El aliado Es la PYR Que está instalando Este punto Con la alcaldía Y en coordinación Con la comunidad La comunidad Tiene un rol Fundamental Tiene que empoderarse De todo eso Y contribuir A que funciona